...Domingo Pérez, Rafael Velabarba, todo el equipo Lava Jato, está haciendo en el Poder Judicial un papelón. Un papelón que ya debería habersele puesto coto, si no fuera porque tenemos desgraciadamente a un juez que, a mi punto de vista, de acuerdo a haber escuchado una hora y media de lo que fue la audiencia el día viernes, el caso emblemático, señores, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, la organización criminal, etc. Obviamente no sería yo, yo sí creo, porque claro, el tema de verificar si es que es lavado de activos o no, yo sí creo que ese dinero ha entrado a los bolsillos y se ha utilizado para temas personales, como me parece es claramente el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Pero haber traído todo el tema de lavado de activos, haber politizado tanto el tema, ha generado justamente esta situación incómoda, vergonzosa, a la cual ha llegado el equipo Lava Jato, José Domingo Pérez en el caso de Keiko Fujimori. ¿A qué me refiero? Miren el dato. El año pasado, en plena segunda vuelta, José Domingo Pérez anunciaba que presentaba acusación contra Keiko Fujimori. Y teniendo más tiempo para seguir iniciando su, para seguir, perdón, con su investigación preparatoria, primero es investigación preliminar, investigación preparatoria, hago acusación, se hace control de acusación, que es lo que está ocurriendo actualmente, y voy a juicio oral. Sin embargo, tuvo un mes que desaprovechó, dijo, yo voy a acusación. De ahí la pregunta que surgió de muchos, oye, ¿lo está haciendo con un fin político en plena segunda vuelta? No, no, ¿cómo se te ocurre? Le dijeron, bueno, hoy, o en esta fecha, en este año, que se hace el control de acusación, resulta que el juez Zúñiga le dice una y otra vez, señor, su acusación tiene muchos defectos de forma, corrija. Le da un plazo, el señor pide otro plazo, no cumple el plazo, ya va dos veces que le amplía el plazo, y el señor José Domingo Pérez no puede presentar la acusación con las correcciones debidas. Repito, aquí lo que debería pasar si el juez Zúñiga fuese imparcial, cosa que me parece que no es, le hubiese dicho, mire, señor José Domingo Pérez, porque el tema es que la ley tampoco prevé que todo vuelva a foja cero, o que finalmente no define exactamente qué es lo que el juez debe decidir cuando el fiscal se demora una y otra y otra y otra vez. Pero lo que sí podría ser, creo yo, es decirle al fiscal Pérez, oiga, si usted quiere meter a 52 personas, priorice la organización criminal que sería Fuerza Popular y cumpla con el plazo que le estoy diciendo. Lo del juez Zúñiga es una vergüenza. José Domingo Pérez se ha zurrado y le dice todavía con toda su cara de palo, bueno, mándeme a control interno de la fiscalía porque sabe que seguramente ahí no le van a hacer nada. Y sin embargo, lo principal, repito, el tema emblemático, este y el de Nadine Heredia, va a definir si es que el caso, la teoría del lavado de activos va a funcionar o no. Gilebrandt, usted se tiene una nota muy interesante donde habla de este tema y justamente le pregunta a Luis Lamas Puccio y a Carlos Carocoria. Algunos dicen que sí va a seguir, pero José Domingo Pérez tiene que ceñirse a los tiempos y tiene que trabajar la acusación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Y el juez Zúñiga no le puede estar ampliando los plazos. Aquí mi amigo César Romero, del Diario de la República, lo dice claramente. Caso Fujimori, juez concede nuevo plazo al fiscal Pérez. Y dice nuevamente el juez que siempre es concesivo con el señor José Domingo Pérez. Vacío legal, dice. La ley no dice qué pasa con un caso si un fiscal no corrige la acusación en un determinado plazo. El Código Procesal Penal solo dice que entre una y otra audiencia no deben pasar más de ocho días. Y el señor sigue y sigue y sigue. Nuevamente el tema. Lo que hace el señor Zúñiga con José Domingo Pérez, el juez, no cabría en ninguna otra situación. Es inédito. Me imagino que es nuevamente el síndrome de Batman y Robin. Todo el mundo todavía sigue viendo a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. Pero muéstrame lo que dijo José Domingo Pérez porque de esas audiencias en las cuales se levantaba prisión preventiva y gritaba eufórico, parecía ya el loquito del conductor de televisión que levanta su mano, etcétera, etcétera, José Domingo Pérez. Un gatito, un gatito con el juez Zúñiga. Muéstramelo, por favor. Eso ha sido el viernes, hace dos días. Muchas gracias. ¿Y qué plazo es el que propone el Ministerio Público? Señor magistrado, en el entendido de la sesión pasada, que al parecer su agenda iba a ser modificada, entendíamos, estaríamos a lo que usted pueda señalar. No sabemos si usted va a continuar con esta expectativa de los ocho días o menos de los ocho días. En todo caso, creo que ya la conclusión de la acusación se daría en el plazo que usted tenga bien señalar. Todo parece ser posible, cito a César Romero, en el control de la acusación y los jueces de investigación preparatoria suelen ser muy flexibles con los fiscales del equipo especial Lava Jato. Digamos, ¿no? No sé si es una ironía, pero suelen ser muy flexibles. Eso para mí es no ser parcial. El juez Zúñiga. Que dicho ese paso se va a un viaje, un curso ahí, se va a un viaje y justamente engancha porque le ha dado hasta el 16 de mayo. Hasta el 16 de mayo, ¿no? Creo que siete días más. Con la posibilidad, además, de que José Domingo Pérez llegue y diga, nuevamente no la tengo. Y piña, que se fríen. Y finalmente continúa el plazo, continúa el plazo. Justicia que tarda no es justicia. Y sí es cierto, el caso era complejo. Pero nuevamente la pregunta, ¿por qué se tiró ese mes que tenía? ¿Por qué no usó ese mes el año pasado para fortalecer finalmente su acusación y no llegar a este papelón ahora? ¿Por qué? ¿Acaso quería efectivamente tener un impacto político en la segunda vuelta? El señor Rafael, el señor José Domingo Pérez, no está solo. El señor José Domingo Pérez responde justamente a una cabeza arriba. Que es el coordinador del equipo Lava Jato y a la vez también el fiscal, no, jefe de lavado de activos. Rafael Vela Barba. Mutis, ni Pío. No ha dicho absolutamente nada de nada. Y yo siempre contaba, no sé cómo definirlo, ya no quiero adjetivar, pero este tema de algunos colegas periodistas y tener como fuente al equipo especial Lava Jato. Porque lo cuenta también César Romero en varias columnas anteriores. Si tú quieres tener un dato de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, no tienes que, digamos, cubrir sus noticias, etc. No, 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 no. Tienes que ser un incondicional. Tienes que ser casi, casi un chupe del equipo Lava Jato. No puedes criticar y solamente ensalzar. Y con toda la pena, tengo que decir que la entrevista que le hacen a Rafael Vela Barba hoy en el diario de la Comercio, va en esa línea. No le hacen, señores, una pregunta respecto del papelón de José Domingo Pérez ante el juez Víctor Zúñiga en el caso de Keiko Fujimori. Repito, el caso emblemático por el cual se hicieron famosos y fueron conocidos como Batman y Robin. La gente salía, no te metas con José Domingo Pérez, etc, etc, etc. No le hace una sola pregunta. ¿Y saben de qué hablan? ¿Saben de qué hablan? Para que vean en la línea de lo que yo había dicho, Rafael Vela Barba aspira con una serie de abogados, ahí también está el tema, este a jugarreta, ¿no? Del tema Carelin, ¿no? Del tema, este, no te voy a hacer colaborador eficaz, etc, etc. Lo que quiere ahora Vela es a través de la Fiscalía de Lavado de Activos tener una participación, tener algo que decir. Es decir, tener cámara. Porque nuevamente sabe el mamarracho que se ha hecho en el equipo Lava Jato y sabe que él quiere ser Fiscal Supremo para luego intentar ser Fiscal de la Nación. Entonces, necesita estar nuevamente en la palestra. Necesita cámaras, necesita reflectores. Y ahora la entrevista que se le hace al señor Rafael Vela es su opinión sobre investigar o no al presidente Castillo. Y obviamente, será tonto Rafael Vela. Dice, claro, creemos que hay que investigarlo. Todo el mundo sabe que hay que investigar a Pedro Castillo y todo el mundo sabe por qué no se le ha investigado. Porque la señora Zoraida Ábalos y mucha gente en el Ministerio Público no deberían estar ahí. Pero ahora resulta que el señor Rafael Vela es una voz autorizada. Rafael Vela tiene que decirle al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, íntimo con él, porque él fue el que lo protegió a él y a José Domingo Pérez, que debería investigar. ¿Y qué hace? Luz Taquire, la jueza de Lavado de Activos, le da la aspiración a colaborador eficaz a Carilín López. Cuando todos sabemos que la que más ha avanzado y la que no le atracó a Nakazaki, justamente ese tema de te voy a ser colaborador, cuéntame todo, pero no me reconozcan ningún delito, que es una figura que no existe en el tema. Y sí es cierto, Carilín López está brindando información, pero todas estas movidas no son nada santas. Esto se debe seguramente a contubernio, no a arreglos. Tú dame tal cosa, yo te doy tal otra. Repito, es una vergüenza que el señor Rafael Vela no diga nada sobre el caso emblemático de Keiko Fujimori. Y se le pregunte cualquier otro tema para darle tribuna. Nuevamente a Rafael Vela, queriendo figurar a través de casos importantes, porque la impunidad va a continuar en nuestro país. Y por haber politizado todas las investigaciones, por haber sido casi cómplice de Odebrecht, es que no se ha logrado absolutamente nada en el caso Lavajato. Y lo que es peor, al ser tan cerrados, al ser tan herméticos, no han permitido otra cosa, que es que otras entidades del Estado recojan la información que pudo haber dado Barata y los otros empresarios saben para qué, para cambiar las reglas de juego. Porque lo decía la semana pasada, ya no son los brasileros, ahora son los chinos. Después fue el club de la construcción, seguramente mañana vendrán otros, porque lo que se ha hecho en la lucha contra la corrupción ha sido puro humo, puro humo politiquero, puro humo politiquero. No se ha logrado absolutamente nada. Quiero ir con los entrevistados de una vez, no quiero que me gane el tiempo, solamente hablar dos cositas rapiditas sobre el presidente Pedro Castillo. Queda claro que ha plagiado. Queda claro que ha plagiado porque el programa Turnitin te revela las coincidencias. Y ahí tiene que haber un trabajo humano para definir finalmente si es que ha habido un plagio o no. Entonces, la César Vallejo ha dicho que va a investigar, cosa que no hizo la Universidad Jorge Basares respecto al caso de Betsy Chávez.